La verdad que estoy muy emocionado de estar otra vez aquí en el Teatro de los Sueños. Estoy en la estación de Houston, una de las estaciones de trenes más importantes de Londres. Aquí salen los trenes que van rumbo al norte de Inglaterra. Vamos a Manchester. Estamos aquí llegando al tren rumbo a Manchester. Esta es la estación de Manchester Piccadilly. Ahora me dirijo al Teatro de los Sueños. Para los que me preguntan, ¿cuánto cuesta un boleto aquí para ver un partido de Premier League? Hoy es un partido no muy importante, el Manchester United contra el Bournemouth. Y pregunté a un chico y me pedía 100 libras, lo que es más o menos un poco de más de 2,000 pesos en México. Se me hace mucho dinero para una clase de partidos así. Y bueno, ya estamos llegando aquí al Teatro de los Sueños. Y esto es lo que opinan los aficionados del Manchester United acerca del nuevo entrenador interino Ole Gunn Soljaer. ¿Crees que United ha hecho un impacto con Soljaer? Definitivamente. Creo que él ha llegado y tiene las prácticas correctas. Estamos jugando muy atacante en el fútbol y definitivamente va a ayudar a ganar hoy. Creo que él ha trabido la pasión para los jugadores. Creo que todos quieren jugar el fútbol correcto. Creo que algunos de los jugadores no les gustó el estilo de jugador y ahora Solskjaer es in. Todos están jugando para el club y es mucho mejor para mirar. Él sabe lo que tiene que ser Manchester United, sabe lo que los fans de United quieren, sabe lo que deberían hacer. Y él ha trabido a Mike Phelan y, aparentemente, Fergie también está ahí. Esta es la explanada principal aquí afuera del estadio. Ya se está calentando el ambiente, falta aproximadamente una hora para que empiece el partido y esta es la casa del Manchester United. Ya estamos aquí dentro del estadio, es como un museo, los pasillos por todos lados aquí en Old Trafford. Ya la afición está llegando al partido, faltan 45 minutos y así ya se vive aquí en los túneles. Estamos aquí. Este es el palco de prensa. Estoy muy cerca de los narradores de radio en inglés. Un ambientazo. La verdad es que estoy muy emocionado de estar otra vez aquí en el Teatro de los Sueños. También salen las lágrimas de la emoción de estar aquí. Gracias por compartir este video, por verlo y es una emoción indescriptible. Es mi religión estar aquí en Old Trafford. Todavía no acaba el primer tiempo y el United ya gana 3 a 0 al Bournemouth. Paliza, paliza. El cambio de entrenador, Sol Jair, el espíritu que ha traído el equipo, se nota, se nota el cambio de mentalidad. Esta es la famosa sala de prensa aquí en Old Trafford. En unos minutos va a hablar Ole Gunzol Jair después de este partido contra el Bournemouth. Esta es mi cámara. Ya está lista para la conferencia de prensa. Aquí se sentó Mourinho muchas veces. Sir Alex Ferguson y entrenadores legendarios en este mágico estadio. Me despido. Espero que hayan disfrutado este videogol aquí desde el el teatro de los sueños, la casa del Manchester United, Old Trafford. Recuerden suscribirse al canal. Este fue mi último partido para este año 2018. Ha sido increíble. Nos vemos la próxima en otro videogol. Soy Rodiego Lara. Suscríbanse al canal. Bye, bye.